8 y 12 minutos sean bienvenidos a la emisión matutina de la noticia de inmediato nos enlazamos con nuestro compañero Boris Castellanos, él se encuentra acompañando precisamente al jefe de estado Nicolás Maduro y en este momento se encuentra ofreciendo una rueda de prensa desde Qatar, vamos entonces a atender las palabras del primer mandatario Ustedes saben que todas estas regiones son desérticas y bueno, importa mucho alimento yo le he dicho, vamos a producir los alimentos que necesita Qatar y que necesita el mundo árabe donde hay desiertos, vamos a producirlos en Venezuela y desarrollamos las fuerzas productivas llevamos tecnología, llevamos capital, producimos alimentos para el mercado venezolano y además vamos construyendo la ruta de exportación con alimentos de calidad vamos construyendo la ruta de exportación con alimentos de calidad hacia esta región se han interesado muchísimo sobre este tema el emir, querido amigo, va a designar una comisión especial para trabajar estos temas hablamos sobre el tema de los PET les conté los buenos acuerdos con Irán, Arabia Saudita y la ronda de conversaciones que vamos a desarrollar con factores de los PET para construir un consenso, desde que yo anuncié en Arabia Saudita ayer que la reunión había sido extraordinaria y que ya teníamos una posición común para construir un consenso para una nueva etapa del mercado petrolero y para la estabilización de los precios petroleros frente a estos ataques geopolíticos que han tenido no había pasado una hora en las principales cables de noticia dominados por Occidente los principales cableras salieron a intrigar contra eso que yo había hablado un poco desnudándose pues el capitalismo en el mundo, sobre todo en el mundo del norte está apostando a destruir los PET a controlar nuestras fuentes de energía a destruir los precios justos que necesitamos y que ya han sido asimilados por la economía mundial y nos toca a nosotros asumir esta tarea es una tarea que nos toca asumir y la estoy asumiendo a nombre del pueblo de Venezuela la estoy asumiendo porque tenemos que defender nuestra organización de países exportadores de petróleo OPEC que fue recuperada por nuestro comandante Chávez y que la revitalizó y la colocó al nivel que está tenemos que defender nuestro recurso fundamental que es el petróleo mientras otros se frotan las manos y hacen cálculos desde la derecha apostando a que se desplome más el petróleo a que los precios se queden abajo a que Venezuela quiebre económicamente nosotros tenemos que empeñarnos en trabajar que Venezuela prospere avance, avance, avance Venezuela esa tiene que ser nuestra consigna que Venezuela avance por encima de las dificultades de la guerra económica de los rumores de la perversidad por encima de las emboscadas que nos montan hace un año nos montaron la emboscada de la Guarimba empezando este año 2015 se le montaron una emboscada del pueblo venezolano con el tema de la afectación del abastecimiento la guerra de rumores que hemos atendido en paz hemos atendido en paz ahí está el pueblo venezolano atendido por su gobierno saliendo de esta circunstancia de la emboscada que nos montaron y yo dedicado a esta gira venimos de China como ustedes saben con grandes logros en Irán, Arabia Saudita ahora Catar y aquí nos vamos para Argelia y seguiremos en cada país de Lopet llevando nuestro mensaje de amistad seguiremos construyendo los criterios del nuevo consenso de la nueva etapa del mercado petrolero para estabilizarlo por varios años en precios justos que ayuden a la economía mundial a moverse pero que ayuden a los países de Lopet a seguir desarrollando en nuestras inversiones y bueno seguiremos siendo portadores de buenas noticias para nuestros amigos de Lopet para nuestro pueblo venezolano y buenas noticias para este año 2015 Presidente, para Telesur varias de las autoridades de estos países miembros de Lopet considerados pesos pesados dentro de esta organización han reconocido su valentía al liderar esta lucha por la estabilización de los precios del petróleo pero que tiempo duraría que faltaría más con que otros países habría que hablar más allá de Argelia estamos hablando con todos los países en todo caso bueno hemos hecho esta gira muy importante la veníamos planificando ya desde noviembre la gira china también ustedes saben que una gira china no se decide de un día para otro estaba bien planificada entre los planes de cooperación con China profundización inclusive un gesto tremendo del presidente Sin Sin Pin invitarme arrancando el año para que el año 2015 sea completo de logros y tener toda la inversión todos los proyectos bien decididos empezandito el año como hemos arrancado bien y esta gira de Lopet ya la estábamos planificando de noviembre luego de la reunión de Viena diciembre y bueno también nuestros ministros el ministro de petróleo es Grubal Chávez está en conexión con todos los ministros de petróleo y de energía de Lopet y los países productores de Lopet nuestra canciller Delfi Rodríguez también andan los dos trabajando intensamente van a visitar varios países yo seguramente más adelante vaya a visitar otros países Lopet y no Lopet porque estamos construyendo es construir un nuevo consenso para una nueva situación del mercado petrolero y para la estabilidad del mercado y de los precios una nueva etapa hemos dicho y para eso tengo se los digo tengo el voto de confianza de los países que he visitado y vamos recogiendo el voto de confianza de nuestros hermanos de Lopet y de muchos otros países no Lopet así que vamos un buen rumbo un buen rumbo y solamente quiero recalcar Lopet ha sido desde su refundación por el comandante Hugo Chávez hace 14 años se van a cumplir 15 años ahora en el año 2000 Lopet tiene dos momentos en su vida cuando fue fundada a finales del 50 y en el año 60 ya su fundación oficial con Pablo Pérez Alfonso y bueno Venezuela jugó un papel estelar con Arabia Saudita y otros países para fundar Lopet y bueno surgió Lopet en aquel momento en que las llamadas siete hermanas que eran las siete transnacionales que compraban el petróleo decidieron bajar los precios del petróleo y lo que le pagaban a los gobiernos de los países dueños de los recursos petroleros y allí hubo una reacción decisiva que llevó al nacimiento de Lopet desde aquella época luego fue vulnerada la era Reagan cuando Reagan llega en los años 80 Ronald Reagan llega con todo su proyecto conservador neoliberal en la era Reagan empieza un trabajo por destruir Lopet Reagan declaró que iba a poner de rodillas a Lopet y comenzaron a atacar Lopet y decir que Lopet destruía la economía mundial desestabilizaba la economía mundial no tomaba en cuenta los derechos de los consumidores etcétera etcétera pura falacia pero le hicieron daño a Lopet y había gobiernos entreguistas como en Venezuela la burguesía está parasitaria que dejó ahora sabotear la economía cuando tenía el poder político se ponía de rodillas a Washington y empezó a sabotear la burguesía venezolana a Lopet y ellos decían a Lopet hay que destruirlo hasta que llegó el comandante y mandó para Hugo Chávez y del momento que ya casi Lopet desaparece y vino la segunda etapa de Lopet Hugo Chávez refundó Lopet y fíjense ustedes cómo Lopet refundada fue construyendo una política de mercados de precios justos equilibrados que tomó en cuenta la opinión de los consumidores de los productores de todo el mundo desde la política soberana de nuestro país ahora nosotros estamos como en una tercera etapa hay que construir nuevos consensos para una nueva etapa de fortalecimiento de Lopet como organización que tiene el 80% de las reservas de crudo del mundo y de los países no Lopet que también son países socios con los cuales hay que trabajar para quebrar la estrategia de capital financiero mundial y los Estados Unidos destruir nuestros recursos naturales así que creo que estamos claros de la estrategia tenemos resultados muy positivos de la gira tenemos resultados muy positivos de los contactos que tenemos con los países hermanos y va a seguir habiendo buenas noticias Presidente la sobreoferta de crudo es uno de los elementos que perturba al mercado es la sobreoferta este esquema que ha acordado precisamente con Arabia y ha sido consultado con otros países ¿qué plantea en cuanto a la sobreoferta que hay en el mercado? La sobreoferta tiene que ser trabajada como siempre hay una sobreoferta producto del hidrocarburo producido con el fracking la fracturación hidrológica hay conciencia en el mundo del daño que está haciendo la fracturación hidrológica el fracking y a pesar de que los pozos que se fracturan en los Estados Unidos son de corta duración hacen gran daño contaminan las aguas rompen la corteza terrestre están provocando movimientos telúricos y problemas de salud pública en los Estados Unidos y bueno son de corta duración las reservas de fracking son digamos de corta duración se estima que en dos años ya se deben haber agotado quiere decir que hay que darle un tratamiento en esta coyuntura pero sabiendo que las grandes reservas de petróleo están en la OPEP en la faja petrolífera de Orinoco en Arabia Saudita en Irak en Irán y fuera de la OPEP en Rusia somos los gigantes petroleros y nuestros hermanos productores petroleros ahí están las reservas que se pueden producir con las técnicas conocidas no contaminantes y que están a la orden del mundo no hace falta aviones soldados guerras muertos para acceder a un petróleo a precios justos y seguros nosotros en la OPEP utilizamos el petróleo como arma geopolítica para poner de rodillas a Estados Unidos ni a nadie en el mundo no nosotros el petróleo es un recurso natural y un servicio que se le presta al mundo por eso rechazamos la utilización como arma geopolítica contra Rusia de los precios de petróleo y estamos trabajando no nos quedamos solo en una palabra estamos trabajando y el pueblo venezolano acompañando este trabajo yo quiero ratificarle a todo el pueblo de Venezuela hoy son ya hasta ahora que estoy declarando en la mañana del lunes 12 de enero allá en nuestra patria venezolana laborando trabajando luchando con fe con optimismo con confianza en la patria estamos en el camino correcto y como no hubo sabotaje petrolero golpes de Estado que detuviera a nuestro pueblo no va a haber guerra económica emboscada económica guarimba nada detendrá a nuestro pueblo esto lo que hace es acrecentar la conciencia que molesta que irrita claro que si pero de la irritación saquemos lecciones de quienes son los responsables directos de este sabotaje de esta emboscada que se ha hecho empezando el año y a trabajar el equipo económico yo estoy en contacto con ellos día y noche y madrugada todo el equipo desplegado el vicepresidente del área de seguridad y soberanía alimentaria Carlos Osorio el ministro Iván Bello de alimentación el ministro de agricultura Berroterán el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza el vicepresidente de socialismo territorial Elías Agua el compañero Diosdado el gran pueblo patriótico desplegado atendiendo los temas atendiendo las denuncias la Zundep ayer tuvimos que hacer una una ocupación legal de una industria empaquetadora de leche estaba utilizando la leche que el estado trae para el pueblo venezolano para empaquetarlo en un paquete falso que decide que era una leche enriquecida y le estaban poniendo un precio casi de 300 bolívares una leche que traemos nosotros el estado un robo están presos los dueños de esta empaquetadora está ocupada y en manos de los trabajadores y ahora está trabajando y empaquetando y está saliendo la leche para el pueblo venciendo la guerra en concreto y nosotros aquí dando la batalla que tenemos que dar por Venezuela dando la batalla por nuestro pueblo con la bandera de nuestro comandante Chávez que construyó esta ruta por donde llegamos lo que escuchamos es la palabra amorosa sobre Chávez donde tocamos ahí nos encuentran y los pueblos que están en las calles lo que recuerdan es a Chávez Chávez se ha convertido en un mito de las luchas de los pueblos en un mito de la esperanza Chávez es un mito en el mundo entero en gobernantes de distintas ideologías de distintos modelos políticos todos los admiran todos lo quieren todos lo añoran y todos nos admiran porque hemos continuado valientemente las banderas y el camino del comandante Chávez con cariño nos ven hoy nos decía el emir nos vemos te vemos a ti presidente Maduro como el hijo de Chávez y has sido valiente y te felicito yo le dije bueno no nos queda otra sino asumir las banderas de la historia y continuar siendo leales a nuestro pueblo presidente desde el punto de vista pragmático y concreto como se pudiera establecer las señales de que esta gira ha sido positiva para Venezuela con eventos concretos yo creo que nosotros no podemos quedar en la trampa del pragmatismo ni del falso concretismo porque las cosas se van construyendo se van construyendo con el tiempo y estamos haciendo construyendo algo muy grande que es una nueva etapa para el mercado petrolero para los precios petroleros si buscáramos por la vida el pragmatismo y lo concreto podríamos decir los logros en China más de 20 mil millones de dólares en inversión dinero constante disonante para nuestra economía si buscáramos los logros concretos pudiéramos decir la activación de proyectos para nuestros taxistas escuelas ciudadanos escolares bueno en Irán retomamos el proyecto de la construcción de más de 20 mil viviendas más en la cooperación con Irán también con Irán adelantamos no se ha anunciado 20 mil vehículos para el proyecto de taxi para nuestro pueblo si se tratara solamente de verlo desde el punto de vista pragmático concreto más allá de la geopolítica y de la construcción de un nuevo poder en el mundo con Arabia Saudita también hemos acordado instalar la comisión mixta y buscar inversiones petroleras alimentarias comercio y bueno apoyo financiero también de diversos índoles en diversas modalidades que ya explicaremos al regresar y aquí también Doha todo este proyecto de interconexión Doha Caracas los proyectos turísticos la alianza financiera que estamos concretando con importantes bancos aquí de Qatar que van a nos están dando para decirlo en términos pragmáticos como preguntas nos están dando el oxígeno suficiente para cubrir la caída de los precios petroleros y tener los recursos para el presupuesto nacional de divisas para la inversión en las importaciones que necesita el país para la inversión en los proyectos de desarrollo bueno estamos recabando en financiamiento varios miles de millones de dólares no solo para el 2015 sino para el 2016 porque ustedes saben yo lanzo el programa de recuperación económica que tiene como tres niveles de impacto este semestre que están corriendo y garantizar todos los recursos financieros para el desarrollo del país para garantizar los programas sociales las misiones grandes misiones y la economía dos años 2015 2016 porque hay voces por allí agoreras que dicen que la guerra de petróleo se va a mantener dos años si se mantiene dos años nosotros tenemos la fuerza para continuar el ritmo de este combate la fuerza el músculo lo tenemos se mantiene cuatro años también lo tenemos así que seis meses dos años cuatro años estamos garantizando todos los recursos todos los recursos si damos respuesta de carácter pragmático y concreto en todas las áreas de las inversiones del trabajo de desarrollo productivo del comercio y de la garantía de financiamiento para nosotros cumplir las metas del plan nacional de divisas que tenemos presidente permítame una última pregunta usted ha informado que hay una estrategia preliminar ya pasada como la vez ha visto esta estrategia por supuesto está en elaboración y no puede dar detalles pero ¿qué dice Qatar ante esta suerte? se presentó sobre todo la misma propuesta a este país la misma propuesta que se presentó la misma propuesta causa de la baja de los precios petroleros, coincidimos en todos los puntos de vista sobre la estrategia para recuperar mercados y recuperar los precios. Muchas gracias, presidente, por estas declaraciones. Escuchábamos al presidente Nicolás Maduro haciendo un... ¿La cámara? Bien, y precisamente a propósito de esta entrevista que ofrecía el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, a los medios que le acompañan en esta gira, ha, pues, escrito a través de las redes sociales la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Jacqueline Faría, precisamente en su enlace, arroa Jacqueline Pesuv. En un primer Twitter escribe, bloques agrícolas productivos entran en la negociación con Qatar. El Emir mostró mucho interés en el turismo y la gráfica que le acompañan. En un segundo tuit, citando al presidente de la República, dice, nada detendrá nuestro pueblo trabajador. Hoy lunes, muy temprano, salieron los trabajadores a cumplir con la patria.